Lucas 13, del 18 al 21, el reino de Dios. Primero veremos el grano de mostaza. Jesús hace referencia a tu vida. No sé si alguna vez lo hiciste, y si no te lo recomiendo, yo trato de hacerlo, pero me gusta tirarme al suelo y mirar las estrellas, y ver cuán chiquito soy ante tan gran universo. Y tu vida está marcada por pequeñas cosas. Somos pequeños, somos chiquititos, y lo que hacemos cada día es chiquitito, pero son esas cosas las que te hacen un gigante de la vida. Hay veces que renegás, te enojas, te cansás, pero no dejes de hacer las pequeñeces de cada día. El tender la cama, el saludar, el tratar con amabilidad, en fin, hay millones de cosas que uno puede hacer, y esas cosas pequeñas son las que te hacen una gran persona, un gigante. Y esas son las cosas que te dan el hábito para seguir caminando en la vida. Pero también está la levadura. Hoy sufrimos la crisis de personas libres. No tenemos gente líder, tanto en lo político, como en la iglesia, como en la sociedad. Hoy necesitamos de personas que sean levaduras, que orienten el caminar de otros, que iluminen, que enseñen a pensar, que muevan. Hoy te necesitamos a vos. No esperes que venga otro. Metete. Metete para que esta sociedad cambie y busque lo mejor para todos. Metete para que en la iglesia tengamos personas libres, que muevan a la comunidad, y que no se espere tanto del cura o de la monja. Hoy se te necesita cristiano levadura. Que se metan, que se la jueguen, que sepan guiar. Comprometete más con tu familia, con tu sociedad, con tu fe. Porque necesitamos de vos. Formate, estudia en la fe. Trabaja por las cosas de Dios. Y te aseguro que eso iluminará y ayudará a muchos. Pero también está la masa. Es necesario saber que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Que hablamos del cielo, pero trabajamos en la tierra. Que estamos llamados a amar al mundo. Y amarnos al mundo apasionadamente. Enamorarnos de esta vida. Y es allí donde debemos poner el amor de Dios. No dejes que las cosas del mundo te contaminen. Más bien inundemos este mundo de paz, que sale de un corazón creyente y enamorado de la vida. Y no me refiero a una cosa así medio romanticona. Me refiero a que puedas hacer lo mejor posible cada día. Porque no hay nada mejor que ser una buena persona. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos.